Oye, se estarán preguntando qué onda lo ha hueonado Lo tarde que estoy grabando, concho de tumores Súper tarde, son las 12 y media de la noche Pero yo estaba viendo Roma Una película, la raja, la raja, wean Se las recomiendo así como en 24.500-03% Terminé de ver la película y iba a subir una foto de la película a mí en Instagram Porque, sí, porque cuando me gusta mucho una wea Como que tengo que dar a conocer qué me gusta, ¿cachai? Ya, pero soy un disperso de mierda Que ya se fue para otro lado y no va el tema La Paloma sacó una canción Sí, La Paloma, wean, sacó una canción Así como que saca una canción por año 2017 Not Stead y 2018 No Te Enamores Y ahora este año sacó una nueva Ah, mentira, creo que las dos anteriores las sacó en mi mano Ya, pero ahora sacó fingidas Si me vienen a sacar las chuchas es porque reaccionando, pues wean Ya, vamos a reaccionar Concha, esto es malo que está fuerte Oye, medio video Déjame hablar, pues wean, wean enfermo Yo sabía que me mentía Me da letra igual Oye, ¿qué opinan los compañeros de curso de La Paloma Mami? O sea, la weona tiene, canta bonito Tiene éxito Bueno, no la deberían haber amado, pero yo cacho que ni iba a clase Oye, es muy distinto a todo Es como dolorosa Aquí en el corazón En el seno Loco, media letra, wean Espera, espera, espera Loco, calmen a La Paloma Mami Mami Que siento que esta es su canción con mejor letra en la historia de la humanidad Con Chetumare Ese no es el weón de Old Spice No es el weón de Old Spice Por tu culpa no me enamoro con Chetumare Ahora tengo nueva canción para llorar en los carretes No es el weón de Old Spice Ya no han ido a tratar, pero... Ay, esa es la hermana La... El pajarito bebé Oye, pero sufría la letra y tiene 19 años, ¿no? El tatuaje de la guía de decir con Chetumare ¿Dónde está el hear this music, weón? ¿Qué? ¡Todo por esto! Ah, no! No puedo así Nada, mira Esta la raja Felicidades a la paloma, la voy a llamar Hola, weona Nada, hombre Ya Quiero decir que no puedo hablar tan fuertes y no puedo hablar tantas weas por lo mismo Porque como que tengo tanta emoción Y cuando me emociono tanto grito Entonces me van a venir a retar Porque es de noche, weón, miren la hora Las 12.32 Vayan a ver Roma, entiendan la película Es la raja, el video de La Paloma Mami Está la raja, la canción está la raja Porque tiene la mea letra, loco O sea, siento que La Loca Weón, se perfecciona Cada canción y quien venga a criticar A La Paloma Mami aquí, que se vaya La chucha, weón Muchas gracias por ver el video, creo que No, es que no quiero terminar Hacer el video porque como que soy un poco Inteciso, así que sigamos hablando De La Paloma, ya, ¿qué espero yo de La Paloma Futuro? Yo espero que Le siga yendo Tan bien, como que en verdad quiero que La Paloma Mami Llega así como al nivel De, no sé De Jennifer Lopez, weón, ¿te imagináis? Así un día en los Grammys Homenajean a La Paloma Después de cuando ella sea vieja Y yo esté muerto Eso, me gustaría que Sigan surgiendo los artistas chilenos Sigan compartiendo música Caesae, o sea Trevkila, Paloma Mami Cami Lagalle, no, perdón Cami, Jenny Rosenthal La Princesa Alba Todos los hueones, compartanlo Porque viva la música chilena Aunque La Paloma Al fin una cantante chilena Que está así como triunfando En una masa un poco más grande A la que los cantantes chilenos Están acostumbrados Así que ese fue mi video por hoy Espero que les haya gustado Y si no les gustó No les gustó No puedo hacer nada contra eso Eso, así que Chao 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 Chao